hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y bueno hoy os traigo unas compritas que estaba deseando deseando que me llegaran os dije en el vídeo anterior de las compritas de punto de cruciarte que bueno pues que que lucas había sacado dos novedades que me súper encantaban que yo bueno pues que las había encargado que bueno encargado que las había reservado en fin os acordáis de todo eso no bueno pues ya las tengo aquí para enseñaros las madre mía madre mía qué ganas de tenerlas es que son bueno son yo por la foto porque a ver aquí tenéis el súper paquete mirar de de punto y arte que bueno pues que incluye esas dos novedades que yo tenía encargadas pero también incluye otras novedades que también les han llegado bueno ya sabéis que a mí esto de las cositas nuevas y de las novedades me súper chifla pero también me gustan otras cosas que no son novedades madre mía de mi vida y qué es lo que no me gusta a mí de punto de cruz es que no tengo remedio que no tengo remedio pero bueno que eso que mirar este pedazo de paquete son compritas que quede claro que son compritas que lo he comprado yo no es colaboración porque punto de cruciarte de momento no hace colaboraciones con nadie así es que bueno eso que bueno pues que quede que quede claro y nada deseando deseando abrirlas con vosotras deseando bueno mirar yo lo único que he hecho para adelantar simplemente ha sido mirar abrir ahí pero mirar dos cajitas hay ahí porque claro ya os digo que no está sólo lo que lo que le encargue al principio sino que hay pues otras cositas que bueno pues que habían traído y que me apetecía un montón tenerla hay alguna cosita que bueno pues que no son novedad pero la a ver el 90% de lo que hay en estas dos cajitas es todo es todo novedad bueno vamos a empezar vamos a empezar por está por esta cajita y me parece a mí que tengo que ir a por una tijera que ahora mismo vuelvo ahora ya estoy aquí con la tijera del colegio de los niños y vamos a ver lo voy a hacer así así ya está y vamos a ver que voy a abrir un poquito para que no lo veáis todo 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 así pero esta no esta es la que yo quiero dejar para el final es que esta es mirar os enseño así un poquito esta la la voy a dejar para para después voy a abrir porque aquí hay sí lo que lo que tenía lo que tenía pues eso eh reservado aquí está mi factura de la compra pero esta cajita la vamos a ver después vamos a por la otra que quería enseñaros yo lo lo otro mirar veis aquí está la otra cajita vamos a abrirla como la otra así así ya está y vamos a ver que hay aquí bueno vamos a abrir así despacito y bueno mirar ah mirar es que viene aquí con este bueno mirar mirar hay una sorpresa ah pues esta sorpresa no la esperaba yo bueno bueno venga ahora ahora os cuento vamos a ir sacando todo lo que hay en la cajita os voy a enseñar primero la sorpresa y la sorpresa es esta mirar que cosa tan mona es un es un bastidor de cuanto es a ver esperar te voy a coger un metro y para medirlo y así sabemos de cuanto es el bastidor a ver es un bastidor de 11 de 11 centímetros pero es una monería Alejandra me comentó cuando recibió los nuevos bastidores de de Nurgel los de colores que Nurgel le había enviado un par de bastidores que sacaban que sacaban nuevos a la venta para que bueno pues para que ellos lo vieran y a ver si si les gustaba y bueno pues entre ese par de ellos esto es una sorpresita me ha enviado este que mono es monísimo mirar es en tono a ver es en tono azul pero como si fuera una madera pintada que no es una madera porque esto es una goma y tiene mirar la ranura de bueno pues de todos los bastidores Nurgel no tiene ningún está súper 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 bien a ver lijado no porque esto no es madera pero bueno que no tiene nada de que sobresalga que pueda dañar la tela nada por eso me gusta a mí tanto este tipo de bueno la marca Nurgel bastidor y aquí veis mirar esto es una es una goma flexible aquí lo que le han puesto es un tornillito porque es súper mono para poder colgar es decir lo podemos utilizar tanto para bordar luego se pone aquí la gomita esta mirar alrededor ya está y podemos poner aquí podemos bordar y lo podemos utilizar también como de marquito para colgar una labor color y encima azul que ya sabéis que yo soy un amante del color azul qué bonito no me digáis que nos gusta en breve los tendrán deciros que bueno que os vayáis pasando de vez en cuando por la web porque tienen van poniendo muchísimas promociones de muchísimas cosas oye nunca se sabe a lo mejor estamos esperando vamos a comprar imaginaros un kit de dimension y da la casualidad que encima tienen promoción así es que iros pasando porque la verdad que ponen muchísimas cosas muchísimas promociones y muchísimas novedades bueno otro que que me pedí bueno otro que me pedí no porque este ha sido sorpresa el primero que me pedí es este que es un un NURGE número 5 es uno de madera sí que es verdad que yo de la marca NURGE de madera no tenía ninguno y no sabéis es que porque no estáis aquí conmigo de verdad es que no sabéis qué lisito está qué suave es que la madera es suave suave de verdad es que no os podéis hacer una idea y bueno este se ajusta con con el tornillo y este bueno es muy muy indicado para bordar en cualquier tipo de de tela pero sobre todo sobre todo yo lo recomendaría para aquellas personas que les gusta bordar bordar en el lino porque el lino ya sabéis que es una es una tela con una trama muy delicada que si tiras mucho de la tela puedes llegar a deformar la la trama y el bastidor está bueno fabricado en una en una madera por así decirlo bastante noble que yo creo que cuida mucho en ese sentido tela como como el lino y bueno me apetecía un montón con tenerlo este es de o lo digo este es de 21 centímetros así es que para que os hagáis una idea es un pelín un pelín más grande que lo que el nurge de pinza el grande porque el nurge de pinza el grande creo que es de 19 o de 19 y medio pues ya sabéis un centímetro y medio más así es que bueno pues esta es una medida súper bueno pues eso súper práctica vamos a decirlo así y bueno bueno yo he visto en la web que tienen que tengo también muchas ganas de de pues eso de ver cómo son porque tampoco tengo ninguno yo ya sabéis que soy doña bastidores me voy a me voy a llamar así doña bastidores doña casitas bueno madre mía bueno que eso que he visto en la web que que los tienen de estos igual de la misma madera pero de estos que son anchos y tengo un montón de ganas de de tener uno de esos la verdad es que me causa eh muchísima curiosidad así es que bueno pues no descarto no descarto eh pues adquirir uno de de esos anchos bueno pues este es otro bastidor y eh deciros que que punto de cruz y arte eh han traído muchas telas de colores nuevos eh bueno pues ya sabéis que es vicar ellos trabajan sobre todo como es vicar y es vicar pues bueno esto es como como las telas de confección como pues van sacando también eh novedades distintos colores en función también de bueno pues de eso de las temporadas y tal y entonces han traído lo que os estaba diciendo han traído eh colores nuevos sobre todo eh de Luganas que no me he podido no no os voy a engañar es que yo no me he podido resistir ya sabéis que a mí las telas me encantan como os dije en el vídeo anterior de punto de cruz y arte de verdad o a ver si un día me pongo y os enseño mi mi caja de de las telas que bueno esa es como otra caja de de los tesoros para que veáis pues bueno pues todas las las telas colores caon todas esas cosas que a lo mejor creo que os puede que os puede gustar pero bueno de momento os voy a enseñar estas que acabo de comprar mirad la primera que os voy a enseñar es esta es una Disney 28 y eh es como un tonito es un tonito entre verdoso grisáceo la verdad es que que me encanta más son tonos eh son tonos que bueno pues que yo creo que 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 le van a cualquier bordado son son colores bastante neutros que bueno pues eso que cualquier bordado le va bien es a ver bueno lo habéis visto aquí es un caon 28 y eh el trocito que yo he comprado ha sido de 1,40 por 48 y es que bueno ya ya os he dicho muchas veces mmm yo voy pues eso por época ahora estoy en la época de las Luganas me encanta me encanta bordar en Lugana y os voy a decir por qué me gusta tanto bordar en Lugana me gusta tanto bordar en Lugana porque es que la aguja y el hilo resbala super bien es que parece que casi que que va sola la aguja me encanta por eso me gusta tanto la Lugana sobre todo para proyectos mirar no me coge todo en cámara pero bueno yo lo enseño así sobre todo para proyectos que no son de cobertura completa a ver que si tengo que hacer un proyecto de cobertura completa en Lugana tampoco me importa pero principalmente yo cambio las telas o utilizo Lugana para bueno pues para eso mirar que bien se ve la trama es que encima la trama se ve eh super bien a ver yo la Lugana dunca aún más pequeño que he probado ha sido la 32 que es una Lugana Murano que corresponde a una de 16 y deciros que también se ve muy bien la trama pero sí que es verdad que una 28 ya se ve uy mirad un trocito de de tela que tenía aquí de recorte bueno eh en un caón 28 evidentemente mmm se ve mucho mejor y ya si os hablo de una 25 eh ni os cuento y bueno pues pues eso y además es que mmm es que en la Lugana quedan las cruces tan bonitas a ver en Aira quedan muy bonitas pero es que en la Lugana es la trama porque no no es otra cosa es que quedan mmm es que quedan perfectas es que me encantan bueno este es una tela ahora vamos a por esta tela que también es un un color nuevo yo cogí eh un trocito de 46 por 48 y es esta es una Lugana 25 y mirad 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 a lo lejos parece que que es blanca pero no no es blanca no es gris es un azul super 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 clarito a ver mirad que la caja en la que venía es blanca y así mirad para que veáis la diferencia veis como es un azul muy 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 clarito es que me encanta me encanta a ver y bueno el trocito que yo he cogido de 46 por 48 mirad nos coge aquí nos coge aquí un un señor proyecto por lo tanto estos trocitos así la verdad es que cogen un proyecto considerable y mirad ay que me encanta me encanta me encanta a ver y me encanta así tocarla verla mirad que bien se ve la trama y eh bueno yo la la ida 25 a ver que se me ha traído la bolsita uy la ida 25 la lugana 25 eh yo normalmente bueno normalmente no lo que he bordado una ida 25 siempre lo he bordado con hilos cxc ¿por qué? porque para mí eh es mi opinión y y mi gusto queda una cobertura mmm perfecta perfecta porque como el hilo es un poquito más grueso pues queda mmm espectacular bueno esta es otra tela de un color nuevo que eh han traído la verdad es que me he pedido ya os digo me he pedido eh varias telas otra telita de otro color un color verde es un verde es como un verde kaki es que no sé deciros es que es un verde precioso que verde más bonito bueno lo estoy sacando y os he dicho el trocito este es un trocito es una Lugana 25 de 46 x 48 igual que el anterior y mirad qué bonito qué verde tan bonito de verdad mmm porque no está ya aquí conmigo porque es que es un verde es que es un verde a ver es que no es el color es que no no sale exactamente mirar ese ese es el color es que es un color es que es un color precioso mirar es que me encanta me encanta y bueno pues la trama como como todas las Lugana 25 no me digáis qué color tan bonito verdad es que yo los verdes los azules madre mía y qué color no me gusta si es que si es que cada cada color va va con va con un proyecto va con siempre hay algún color que ay este no me gusta pero ay qué bien le iría en no sé qué proyecto con no sé qué bordado quedaría espectacular o sea que pues por eso pues por eso yo tengo un poquito intento tener un poquito de todo porque me conozco bueno seguimos bueno vamos a os voy a enseñar esto unas tijeritas súper pequeñas de la casa premax estas tijeras las tijeras de esta marca me gustan muchísimo más te dan te dan yo no sé cuantísimos años de 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 garantía siempre y cuando las usemos como las debemos de de utilizar y estas así tan chiquititas es que mirar es que son pequeñitas pequeñitas estas tan chiquititas son las primeras que tengo ay de verdad es que son súper monas es que de verdad que parecen de juguete ay que cosa tan mona ay ay por favor por favor ay de verdad es que son monísimas porque que claro es que son parecen de juguete a ver como cortan a ver que tengo yo por aquí un recorte a ver mirad tengo yo aquí este trocito de telita y a ver aunque eso aunque esto es para sobre todo para bordar wow mirad mirad corta fenomenal madre mía bueno si es que eh que os voy a decir yo de esta marca aparte de que me súper encanta mmm que no defrauda y eh bueno pues eso que son de de la casa premax y claro mirad para que veáis normalmente es que esta de de siete de siete centímetros y normalmente las que yo compro son de nueve creo bueno que estas son más pequeñas de lo que yo habitualmente compro y ahí es que me parecen súper súper monas creo que estas eh son las últimas que que había no lo sabía la verdad yo cuando lo compré en la web estaban disponibles y y la cogí y he mirado y resulta ser que están ya agotadas o sea que yo creo que son las últimas que había pero las hay exactamente iguales eh con los manguitos dorados por si os interesa eh de todo lo que estáis viendo os dejaré eh los enlaces directos en la cajita de información del vídeo bueno otra telita que cogí y que también era un color nuevo como no este azul mirad os voy a enseñar con el azul anterior si es que el azul anterior parece casi que es blanco mirad ¿veis? este es el azul anterior que os he enseñado y este es eh otro eh ninguno de los dos son azules azules bebé la verdad son a ver es que son unos azules súper bonitos y este azul ¡oh! que os voy a decir a ver que se me olvida yo abro porque quiero abrirlas porque quiero tocarlas porque quiero verlas y se me olvida contaros eh es un count 25 y es otro trocito igual de 46 por 48 yo que hayan puesto esta medida de 46 por 48 desde luego eh para mí ha sido un acierto total porque es una medida buenísima eh en la que coge un buen proyecto si a ver yo si veo que es una tela que más o menos está quiero hacer determinados proyectos pues ya cojo más cantidad pero si es un son telas bueno pues como estas nuevas que me apetece ver el color que bueno pues que me apetece probarlas que pues cojo un un trocito más pequeño que sé que me va a coger un proyecto bastante hermoso y luego ya bueno pues si me gusta y quiero volver a repetir pues ya sé que es lo que que es lo que tengo que hacer y mirad veis es este y pues la trama como los anteriores de verdad que es un es que es un azul tan bonito porque es que es un azul no es un azul bebé es un azul cielo pero es como si estuviera mezclado con un gris con un poquito de como de malva de rosa es que no sé no sé describirlo es que es súper bonito súper bonito este de verdad este azul me ha sorprendido muchísimo es pero precioso eh precioso de verdad y bueno yo es que a mí todos los azules me vuelven loca y vamos a ver todavía quedan dos telitas más para enseñaros bueno mirad otro color que he pedido es este rosa este es un rosa palo empolvado precioso como estáis viendo eh bueno menos la última como estáis viendo todas las telas que he pedido son colores muy neutros colores muy pasteles en los que no voy a tener problemas eh embordar en ningún proyecto eh en ellas la verdad es que bueno muchas veces no sé si a vosotras os pasa pero hay veces que digo hay esta tela la voy a pedir porque la quiero para tal proyecto para tal proyecto que no vas a empezar en el momento cuando vas a empezar ese proyecto resulta ser que tienes otra tela como yo digo en el la caja de los tesorices ah pues no esta esta le va mejor y dejas esa tela que habías comprado pues para otro proyecto que probablemente eh vas a necesitar entonces bueno a mí que yo es que es que me encanta me encanta y eso de coger esa caja de esa caja de de los tesoros de las ilusiones es que no sé cómo comparo y de verdad mmm me siento en en el suelo de la habitación y empiezo a sacar una tela y otra tela y a ver y a ay pues aquí este proyecto ay pues aquí este gráfico ay es que de verdad que soy como una niña pequeña ay a ver veis que es que se me olvida porque quiero sacarla eh Lugana eh 25 este trocito es de eh 70 x 48 y bueno pues el color ahí lo veis aquí me han puesto un gráfico eh que incluyen con con las telas veis mirar que colores más bonitos y estos serán colores nuevos no? que bonitos son bueno no quiero mirar porque esto es una locura y bueno mirar este es el gráfico que incluye y incluye ah mirar veis los colores nuevos mirar la Lugana 403 que es esta esta que os voy a enseñar ahora esos estos son los colores nuevos que han que han que han hecho para esta temporada la Lugana Murano que también han hecho una marmoleada así dos tonos de verde lino porque el castle es lino y el Belfast también es lino pues amarillos y pastelitos la verdad es que no tengo ninguno mmm madre mía yo no sé para qué me mandan esto porque esto es de verdad para mí es tentación 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 bueno mirar ay si es que de verdad no es que la cámara no refleja el color tan bonito que es que pena que pena bueno este es un trocito bastante bastante grande no lo voy a abrir entero porque es que no cogen la no cogen la cámara y bueno mirad veis es pues eso veis no coge la cámara el doble y como los anteriores a ver la la que diferencia hay de la Lugana 25 con la Lugana 28 bueno pues la verdad es que no hay gran diferencia porque la Lugana 28 correspondería a una ida 14 que corresponde a una ida 14 pero no sé por qué me da la sensación que queda la cruz un pelín un pelín más pequeña y la Lugana 25 sería un pelín un pelín más grande que una ida 14 pero me da la sensación de que como que las cruces quedan casi que como una ida 14 bueno que la Lugana que que son que se cogen más o menos de la mano la 25 y la 28 la verdad que a ver son unos count de Lugana que me gustan mucho porque se ve porque es que se ve súper bien la trama entonces por eso por eso me gustan tanto que la 32 también pero la 32 es aconsejable bordarla sí que es verdad con hilos que no sean CXC porque si no queda excesivamente apelotonada bueno pues esta es otra y la última que bueno pues eso que la había visto en la web tiene más colores y este es un gris oscuro así salteado con motitas en blanco y son motitas de diferentes tamaños bueno ahora os enseño este es un trozo de 70 x 48 es una Lugana 25 y esta es la única que he comprado así un poco que el color bueno pues eso es más el color es más fuerte y bueno pues igual que la anterior ay que bonita es no me digáis que no bonita aquí un bordado de navidad un bordado en el que esté nevando o un bordado yo que sé de una de una ciudad de noche esto imita al cielo las estrellas que es un primor que me encanta y mirar veis por aquí está sin 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 las motitas que oye incluso lo podemos bordar por imaginaros que compráis un trozo un trozo de estos grandes y vamos grande este de 70 x 48 pero bueno imaginaros que os ocupa bueno pues que el proyecto que queréis hacer pues eso os ocupa la mitad y con la otra mitad resulta ser que tenéis un proyecto que necesitáis hacerlo en una en una Lugana gris oscura y no tenéis oye pues siempre está la posibilidad mirar veis de bordarlo por la parte de atrás además queda así como está como jaspeado y la verdad es como si fuera un pues eso un gris así como jaspeado y la verdad que queda bonito o sea no descarto yo la posibilidad de si me sobra un trocito hacerlo así pero bueno este sobre todo es que lo había lo había visto me apetecía un montón es el primero a 100 motitas que tengo de motitas desiguales porque de topito sí que es verdad que tengo en Lugana Murano Lugana 32 pero es que esto una imaginaros aquí una ciudad o en un paisaje de noche con este cielo guau no me digáis que bonito es que quedaría de espectáculo es que esto imita al cielo con las estrellas pues que es una pasada bueno pues esto es lo que os quería enseñar de de bueno pues de todas las telitas que he cogido en la web la verdad que es una locura porque cada dos por tres están trayendo telas nuevas que la mayoría me súper encantan y esto no puede ser es que esta web de verdad encima en España que pides hoy y casi que lo tiene al día siguiente hay veces que ni 24 horas que tienen de todo y bueno ya sabéis que yo no sé vosotras pero cuando compramos algo de este hobby que tenemos y parece ser que lo queremos tener enseguida porque aunque tenemos que seguramente que siempre tenemos algo para abordar pero cuando compramos bueno pues a ver eso de esperar la verdad es que por lo menos a mí no me gusta no me gusta mucho y aquí lo compras hoy y lo tienes mañana bueno es que a mí ya sabéis que yo con punto y arte estoy in love total bueno vamos a por la segunda cajita esta que es la primera que he abierto pero que os he dicho que quería quedar para después de la que de todas las telas de la tijerita de todo eso ya habéis visto ahí algo ya os enseño ahí deciros que son dos y son dos x novedad 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 yo en cuanto los vi en instagram como dije no es que no me pude resistir no me pude resistir es que es que son tan bonitos y parece que es que como que yo digo parecen hermanos el uno del otro bueno si me preguntáis cuál te gusta más de los dos pues no puedo decir porque es que me encantan los dos no puedo decir bueno os voy a enseñar así un poquito que veáis es un gold collection de la casa lucas ya sabéis que lucas ha sacado bueno pues este tipo de kit que viene así en cajita que bueno pues eso que tienen que vienen precintados y aparte de ser novedad por lo que yo estoy viendo aquí aparte de ser novedad lo que es el kit mirar yo estoy enseñando aquí esta esquinita el kit el mismo kit contiene otra novedad que os voy a contar ahora bueno mirar como no edificios paisajes mi pasión mi pasión ciudad de estancias de la casa si es que no puede ser no puede ser y me he dado cuenta bueno me he dado cuenta si os dais cuenta cuanto más cositas tenga más me gusta o sea que si tiene muchas cositas yo soy así yo sé es bueno mirar mirar esas góndolas ya sabéis de que se está tratando de qué ciudad bueno pues es la ciudad de de venecia con esos canales tan típicos de bueno pues eso que les otorga a esa ciudad toda llena de bueno pues eso de puentes para cruzar de una calle a otra y bueno es una ciudad eminentemente súper turística y es que a esta foto no les falta ni un solo detalle mirar la gente paseando por la calle hay que os dar reflejo vamos a ver esperar os voy a empezar a contar mis historias que yo os cuento y nos está dando el reflejo y os voy a abrir voy a abrir esto que no sé yo con esta tijera de colegio si voy a poder hacerlo en condiciones vamos a ver vamos a darle aquí un cortecito dos segundos que le quito este plástico ahora ya sí que sí que sí mirar qué cosa tan bonita mirar hay un carrito lleno de flores las palomas intentando bueno pues comer las miguitas de de ese de ese restaurante bueno de ese restaurante no como a comer las miguitas de ese restaurante van a comer las miguitas de las personas que están sentadas ahí en esa mesa de de bueno pues de los de las personas que están ahí tomándose algo hay hay un niño más gente paseando y el fondo que me encanta mirar gente bueno pues observando todas estas góndolas desde ahí desde el puente y aquí tenemos una parejita que han decidido dar un paseo las banderas de esos edificios es que no me digáis que no es espectacular me encanta es que no puedo dejar de mirarlo bueno vamos a los datos técnicos se borda cruz completa dos hebras media cruz a dos hebras punto lineal a una hebra y punto lineal a dos hebras la tela que trae es una ida 16 es vaigar en blanco y mirar ya sabéis que normalmente lucas trabaja con anchor pero lucas está fabricando sus propios hilos entonces yo creo que estos son los primeros kits que fabrica con sus propios hilos ha cambiado anchor y ha puesto sus hilos propios a ver qué tal yo creo que fenomenal porque lucas no falla tiene 61 colores un nivel 5 o sea tiene todos los corazones llenos y 58 por 30 de grandes el proyecto o sea es un señor proyecto y mirar bueno pues así viene el gráfico y nos trae las agujitas y mirar que se pueda quitar de aquí las fotos para meterla en las bolsitas de proyectos bueno el kit se llama venecia y a ver poner una cosita más bueno mirar veis es de este año del 2022 y richard macnail es el bueno pues el ilustrador viene así precintado vamos a sacarlo que bonito que bonito que bonito que bonito de verdad a ver luego yo para guardarlo aquí pues a ver si soy capaz yo de guardarlo aquí en estas cajas tan aparentes a ver lo primero que os voy a enseñar mirar el gráfico como siempre hay que bien se ve por favor se ve súper bien mirar me encantan los gráficos de lucas y de leti porque mirar a ver mirar que bien se ve encima todo es bueno pues eso papel que para tachar es súper bien a ver mirar aquí nos dice cuántas páginas tiene que bueno ya sabéis que mirar veis es folio doble pues de estos folios dobles tiene 10 madre mía bueno y en cada página nos dice la posición de cada uno mirar esta es la página 1 veis entonces la página 1 vamos aquí a esta posición y pues corresponde aquí y aquí tiene que estar a ver bueno mirar aquí está toda la leyenda que como podéis ver bueno esto es la leyenda es pues igual que siempre llamas es muy intuitiva por lo que estoy viendo de media cruz sólo trae un color sólo uno y aquí en esta columna que no veis ahí en esa columna donde pone luca s pues nos pone los colores que se han utilizado de pues de la casa lucas y en esta bueno pues todo lo que hay que bordar en la de al lado todo lo que hay que bordar con cada uno de esos colores vamos a ver la tela bueno como siempre nos trae una aguja de bordar una aguja para el punto lineal y un enhebrador las agujas son del 26 y como me gustaría a mí saber qué marca son estas agujas porque son buenísimas de verdad buenísimas mirar madre mía otra cosa que me encanta bueno hemos dicho vamos a ver una vamos a comprobar una cosa ya que tengo aquí el metro a ver hemos dicho que va a medir 58 por 30 vamos a coger un metro y vamos a ver qué trozos de tela que cantidad de tela nos ha puesto lucas en nuestro proyecto bueno pues nuestro proyecto nos ha puesto nos ha puesto 45 centímetros no sé si lo estáis viendo ahí mirar a ver es que se ha movido 0 0 0 44 centímetros y medio 44 centímetros y medio es decir que si nuestro bordado de ancho va a ocupar 30 centímetros 30 centímetros menos 44 centímetros son 14 entre 2 a 7 nos ha quedado un margen tanto de arriba como de abajo en tela un margen de espectáculo 7 centímetros ahora vamos a ver cuánto nos ha puesto de largo bueno pues de largo nos ha puesto 71 y hemos dicho que mide 58 58 menos 71 son 13 entre 2 nos ha colocado 6 centímetros y medio mirar de mar veis por eso me gusta más tanto esta casa porque no escatima en poner tela y dar bastante margen por si queremos hacer un cojín o enmarcar o lo que sea venga vamos a los colores mirar tienen un brillo estos estos hilos bueno yo los hilos lucas ya sabéis que lo que los estoy probando en un gráfico que tengo de bueno pues de una diseñadora de estas a las que les compramos los gráficos guay mira que colores que bonitos y bueno pues en ese gráfico estoy estoy probando estos hilos que en esa ocasión sí que me enviaron me enviaron desde la web para que para que los probara y diera mi opinión y la verdad que mi opinión calidad precio está muy 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 bien porque bueno ya sabéis que los hilos lucas también se venden en madejas igual que los de mc y tienen un precio de espectáculo me parece que la madeja son 54 56 centeno no es una cosa así y la verdad que bueno mirar aquí lo estáis viendo el colorido que tiene tan espectacular la verdad que fijaros que variedad de colores tan tremendo trae este este kit que parece que bueno más o menos todos los colores pues bueno pues son todos en las mismas tonalidades todos parecidos así pero pero es que mirar que colorido tan precioso madre mía madre mía que es lo que no me gusta a mí que es lo que no me gusta a mí y ahora vamos a por el siguiente este que es otro súper espectacular este que en este caso es amsterdam voy a quitarle el precinto como en el otro porque os da el reflejo y con el reflejo pues fatal para verlo verdad madre mía no sabéis lo que yo lo que estoy disfrutando yo hoy con estas compras no os podéis hacer una idea bueno ahora sí que sí que sí que espectáculo que espectáculo bueno como podéis ver es parecido a ver no es parecido pero las tonalidades son casi que muy parecidas y bueno pues esta ocasión también hay canales y bueno pues aquí están estos se llaman vaporetto bueno y ya sabéis ásterdam también es una ciudad muy 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 turística en la que también hay canales y bueno pues en las que pues lo utilizan sobre todo pues eso veis aquí para que la gente monte se dé una vuelta y en ásterdam vi yo un documental en la que en el que muchísima gente vive en en este tipo de en este tipo de embarcaciones las tienen paradas en el en el canal pagan creo que unos impuestos una cosa así por por tenerlas ahí sí que es verdad que cada cierto tiempo creo que lo tienen que las tienen que mover algo así la verdad que es un documental que me gustó mucho y por dentro bueno pues lo tienen como si fuera una casa y bueno mirar los edificios la gente aquí que se para bueno pues a observar a charlar la chica con la chica o el chico con la bicicleta estas tiendas con estos toldos yo no sé por qué me llama a mí tanto la atención tiendas café restaurantes etc etc que tengan así unos unos tolditos la verdad luego bueno pues por lo que estoy viendo tiene que hacer un día espectacular las palomas volando estos edificios tan típicos de esa ciudad me gusta mirar aquí la escalera para bajar y montarse bueno pues en este tipo de embarcación que ya os digo que no que no me acuerdo si se llamaba por esto como era bueno que no me acuerdo si vosotras lo sabéis me lo dejáis en comentarios por favor y mirar los datos técnicos pues igual que el anterior cruz completa dos hebras media cruz a dos hebras punto lineal a una hebra y punto lineal a dos hebras y tela Sveigar Aida Sveigar 16 en blanco veis igual que el anterior porque este es súper súper nuevo este kit contiene hilos lucas este tiene 59 colores el anterior dijimos que tenía 61 creo recordar y cinco corazones evidentemente porque esto tiene que estar cargadito de confeti para dar bueno pues todos estos detallitos para plasmarlos en la tela con los hilos no se puede hacer de otra manera pero bueno a mí no me importa y este mide 47 y medio por 32 es decir este es más corto que el anterior y dos centímetros más ancho vamos que este es un poquito más pequeño que el anterior y bueno el diseñador o el ilustrador es el mismo y del 2022 nos trae el sobrecito con las agujas a ver que tal se ve el gráfico un poco fenomenal como el anterior mirad que bien se ve y a ver el anterior traía dijimos que eran 10 páginas y este a ver y este veis trae 8 páginas y a ver ah pues igual que el anterior mirad solo trae un color para el medio punto y bueno pues el punto lineal está un color un color para hacerlo a dos hebras y bueno pues es que es muy muy intuitivo mirad este son 299 por 200 cruces y el anterior a ver si lo tengo por aquí a ver esperar un momento que lo tengo aquí y el anterior son 367 por 190 si este es mucho más grande pero bueno con paciencia y con la ilusión que le ponemos no importa bueno pues este lo voy a poner aquí no vaya a ser que mezcle los unos con los otros aquí así y la tela bueno pues es lo mismo que la anterior ya sabéis que eso que ponen un montón un montón de nos dan un montón de margen en la tela y bueno una esvaygar blanca que ya sabéis que en la esvaygar se cose súper súper bien yo la verdad que desde que la probéis me encanta esta marca la probé como hace pues un par de años que yo la conocí gracias a punto y arte la verdad y desde que la desde que la probé y la conocí me encanta que os voy a decir y los colores bueno pues mirar veis azules verdes marrones este hilo se ha quedado aquí porque se me ha enganchado en la caja al sacar el organizador mirar veis estos harán un contraste espectacular y de estos bueno pues hay poquita cantidad pues porque hay que bordar no habrá que bordar mucho con esos colores deciros que otro punto a favor y por eso también me encanta la casa lucas vamos lucas y lety porque son primas hermanas como yo digo o bueno primas hermanas son padre e hija por lo que me gusta tanto esas estas marcas es porque ponen muchísimo hilo en sus proyectos o sea ponen un no sé si es un 20% bueno hay veces que yo creo que quizás hasta más un 20% más de lo que se necesita normalmente para abordar sus proyectos entonces la verdad que en ese sentido es que no es catiman no es catiman en nada mirar qué bonito ese azul yo es que no puedo resistir no lo puedo resistir lo de los azules mirar estas son las tonalidades del último que os he enseñado a ver que no quiero mezclarlo mucho porque no vaya a ser que... mirar estas las voy a coger así en la mano y estas son las tonalidades del primero bueno pues con estas tonalidades tan bonitas con estos hilos y estos colores tan preciosos me despido espero haberos tenido un buen 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 ratito entretenidas que lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo de verdad no sabéis todo lo que he disfrutado yo abriendo estas cajas enseñando las compras tocando las telas explicando todo es que no puedo evitarlo bueno que eso si os ha gustado le podéis dar un dedito para arriba espero veros en mi próximo vídeo que... que paséis un buen fin de semana que bordéis mucho 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices adiós